Bueno, si las polémicas tienen un resultado que es importante para la sociedad, bienvenida a las polémicas, porque en la moda hay una polémica fuerte que nos va a contar Neki Galotti. Neki, bienvenida, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pablo Daniela. Si vamos a hablar de la extremada delgadez y las modelos y las campañas publicitarias, la polémica, el debate, la indignación de la gente cuando aparece una campaña donde las modelos tienen un aspecto poco saludable. Y esto es lo que acaba de pasar en la firma H&M, esta es una colaboración de Marnie, una importante firma colaboró con H&M y eligieron a esta modelo. Esta chica que es muy delgada, tiene 26 años, es francesa, se llama Emeline Ballet. Demasiado delgada, ¿no? Te diría, Neki, Rosalo, no saludable. Bueno, llegaron a decir que tiene una apariencia decrépita y evidentemente es muy, muy, muy flaquita. Por supuesto, en las redes sociales la gente se hizo sentir, se hizo escuchar, acusaron... Es impresionante la flacura. Sí, no, no, muy, muy flaca. Acusaron a la firma de low cost. Recordemos que H&M tiene esta magia, ¿no? Mirá ahí, perdón, esa foto se ve, es un palito. Es que es feo, es feo. El problema es el mensaje que se le transmite a las adolescentes. En las pasarelas y de la Argentina también ocurre. Lo que pasa es que, claro, como no tiene tanta publicidad, yo he visto en desfiles últimamente, chicas, pero realmente poco, poco saludables, que vos pensás que se van a trastabillar y caer desmayadas. Bueno, esto es tremendo, sobre todo en el mundo de la pasarela, ¿no? Porque para hacer publicidad, por lo general, las chicas pueden tener un poco más de volumen, ¿no? De peso y buscan chicas más saludables. Yo me pregunto si no compra más, Neki, cuando ve algo así, ¿no? No, yo creo que no. Más allá de lo estético, yo sé que esto vos lo tenés muy claro, porque lo hemos hablado muchas veces, lo importante es lo saludable, ¿no? Más allá de que sea linda o fea la imagen, lo importante es que esa chica esté bien y que transmita un mensaje saludable. Pero además me da la sensación de que no... Esto no atrae más compradores. Pero aparte, ¿cuál es el mensaje? Porque esta ropa la compran chicas jóvenes. ¿Cuál es el mensaje que le estamos dando a esas chicas, a esas adolescentes? Yo he escuchado modelos cuyo búsqueda acá en la Argentina las ha echado de la agencia y le dijo, salí gorda de acá, no vas a trabajar hasta que no bajes de peso. Porque, a ver, uno piensa, ¿por qué esta chica está tan flaca? Esta chica está flaca porque seguramente tiene alguien que le dice, si no estás así de flaca, no trabajás. Y si no trabajás, no pagás las cuentas a fin de mes. Bueno, pero esta es la locura y los diseñadores, las distintas casas que hacen campañas publicitarias de moda, bueno, ¿por qué siguen con este tema? Se ha exacerbado, para mí se ha exacerbado. Bueno, la casa H&M se ha defendido. Dice que ellos no contratan modelos que no dan la talla. Bueno, aquí no parece ser. Dicen que, por otro lado, la política publicitaria de ellos es muy lejana, distante, a lo que tiene que ver la imagen de la droga, el alcohol y la extremada delgadez. Bueno, esto tampoco se vio en la campaña publicitaria. Lo cierto es que dicen que ellos van a rever estas imágenes, pero ya están en la calle. No, claro, y además es evidente que alguien la contrató, le pagó una fortuna seguramente para esto, y ese ejemplo va a seguir también para las otras modelos, ¿no? Si ella consiguió la campaña, hay que estar así. Además, como vos decías, Pablo, ella hizo el desfile de Chanel, el de Valentino, el de Versace. Es decir, es una modelo que trabaja mucho en Francia. Yo lo digo claramente. Son las agencias y las empresas, por supuesto, de ropa, hay como un microclima ahí, medio demencial, donde cada vez hay que estar más flaco, más flaco. Pero el resultado, el que termina ejerciendo la presión sobre la modelo, es la agencia de modelos que tarde o temprano le dicen, si vos no bajás 7, 8 kilos, no trabajás. Bueno, de hecho... Mirá si a nosotros nos dijeran que tenemos que hacer semejantes sacrificios para hacer un trabajo común y correcto a cualquiera que nos está viendo, ¿no? De hecho, ayer estábamos hablando sobre una modelo en Holanda que la echaron de sus agencias porque tenía 94 centímetros de cadera. La echaron, ella demandó a las agencias y ganó todos los juicios. Lo cierto, bueno, ella venía de un concurso de belleza, había ganado esos contratos, tenían que pagarle una suma importante de dinero que no se la terminaban de pagar porque iba a ser a través de sus trabajos. Lo cierto es que es una locura. Ella declaraba que no quería vivir de esa forma ni tener esa relación con su físico, ni ser esclava. Yo una vez... No sacaría a las chicas que ven y que quieren imitar y sacaría también a las modelos que deben imitar esta conducta, ¿no? Pondría la responsabilidad en las empresas, como decía Pablo, y en los dueños de las agencias de modelo. Porque entiendo que ni las modelos ni las chicas quieren copiar esta imagen. Yo una vez tuve una polémica haciendo un informe en unos desfiles que me trajo toda serie de problemas, ¿no? Pero vi salir a modelos directamente anoréxicas que era lamentable. Cuando termina el desfile aparece la diseñadora. La diseñadora pesaba, no sé, 60 kilos, 70 kilos. Pero era una mujer normal. Más bien tirando a... Bueno, sí, normal. Petisa, y le digo, ¿vos por qué elegís a chicas tan flacas, tan altas? ¿Por qué las elegís? Siendo vos, como sos, completamente diferente a ellas. Y vos sos la diseñadora. Y no representa a las mujeres... Se me puso a llorar. Se me puso a llorar porque sintió que yo la estaba... Agrediendo. ...un poco agrediendo por lo que le decía. Pero la verdad es que si vos ves cómo es la diseñadora, cómo eran las modelos, decís, lo hace por marketing, para vender más, nada más. Bueno, era una cuestión aspiracional, ¿no? El querer ser de esa manera, querer vender. Sí, pero la belleza no pasa por la extremada delgadez. La belleza pasa por la luz, por lo que transmitís, por cómo te moves, te sonreís. No es necesario ser la más flaca ni la más bonita de cara para ser la mujer más atractiva. ¿Sabés lo que pasa? Está de moda la flacura entre los diseñadores. Como es el negocio de la moda, está de moda cada vez más flacas. Y entonces se han exacerbado los ánimos y buscan cada vez chicas más flacas. Bueno, esta es la parte de la moda que a nosotros no nos gusta, con la que vamos a batallar, con la que nos vamos a rebelar. Porque una cosa es ser delgado y saludable y otra cosa es ser extremadamente flaco. Los deportistas, por ejemplo, son delgados, uno los ve en las fotografías, pero son sanos, están bien alimentados. ¿Por qué? Porque si no, no pueden rendir, no pueden dar todo lo que tienen que dar en sus actividades. Bueno, la moda no tiene que transmitir alegría, simpatía, vitalidad, tiene que vender productos. Y para eso se necesita salud y se necesitan algunos kilitos de más. Bueno, lo dice Necky que además ha trabajado y sigue trabajando de esto. Es un modelo a seguir, porque uno a veces puede pensar, bueno, no, es un mensaje, pero no se puede llevar a la práctica. Se puede estar bien y saludable. Hay que trabajar en esto. Hay una enorme deuda del negocio de la moda sobre este tema. La vamos a seguir. Necky, gracias. Claro que sí.